Me llamo Liv Moore y soy una zombie, o algo así. Cuando me como un cerebro tengo visiones, flashes de recuerdos. ¿Sabemos ya quién es la desconocida? He visto algo, creo que al asesino. ¿Cómo lo has sabido? Liv Faye. Vidente. Algo así. iZombie, el martes a las diez y media estreno en Neox. Voy a vender la moto.